Música Sobre el año 1771 y dado que el estado de conservación del ayuntamiento se encontraba en muy mal estado, se ordenó la demolición parcial de la Galería Sur, la que daba la plaza de abajo, la cual nos privó de contemplar algunos valores urbanísticos de este edificio. A finales del siglo XIX el ayuntamiento se trasladó de este lugar al Palacio de las Cadenas, como ya sabemos, y en 1927 se inauguró allí la Escuela de Arte Aplicada y Oficio Artístico, donde permaneció hasta su traslado a la Casa de las Torres. Hoy en día sigue habiendo una escuela, se trata del Conservatorio de Música. De sus dos frentes, el que mira al sur, al lado izquierdo de la Rúa, posiblemente lo que más dame la atención del que observe atentamente esta fachada, sea la incrustación de seis salmeres transversales al plano del muro, colocados en las intersecciones de otros tantos arcos. En principio podía pensarse únicamente en un conato de heresión o un proyecto inacabado, pero si seguimos escrustando en lo ancho y alto del muro veremos que por encima de los arcos mencionados hay una serie de sillares colocados en línea que taponan antiguos huecos donde con seguridad se alojaban las correspondientes cabezas de las vigas. El edificio tuvo una galería inferior que, como ya sabemos, daba la plaza de abajo, hoy calle de María de Molina, suprimida por ruinas a finales del siglo XVII y de la que todavía son visibles los salmeres, que son el arranque de los arcos inferiores. El pórtico proyectado no tendría sentido fuera de alineación y la calle María de Molina era importante porque antes de la construcción del nuevo centro renacentista de la plaza Vázquez de Molina, sería la vía principal, alineada con la calle Real hasta entonces el centro urbano cívico, así que posiblemente sería porticada y estaría acorde con su jerarquía de calle principal. Este edificio costaba de seis arcos cuyos soportes alternan columnas pareadas o simples de orden jónico. Justamente sobre esta línea hay tres vanos. El mayor central tiene un antepecho y su función evidente era la de gran ventanar, receptor de luz. Los dos laterales, hoy cegados, eran sin duda sendas puertas que se abrían precisamente a una terraza sentada sobre las mencionadas vigas. Estas estaban apoyadas sobre los arcos que hoy quedan solo los salmeres. Pudieron existir dos grandes vanos en cada fachada. El piso alto debía rematar con una balaustrada o mirador. En ese momento se dispone un redor de sol en la fachada sur, por lo que debía encontrarse sin cubierta como un balcón descubierto. Entre el ventanar y una dash por terzuela llama la atención el reloj que hemos dicho, que lleva fecha de 1604. Este sistema de medición del tiempo, utilizado ya por los antiguos egipcios, se basa en la posición de la sombra proyectada sobre una superficie lisa con una varilla denominada estilo o normón, que indica la situación del sol en ese momento y por tanto la hora solar. Relojes similares del siglo XVII aparecen también en el Hospital de Santiago, Capilla del Salvador, Iglesia de San Nicolás y Casa de las Torres. El conjunto que hoy vemos se construyó en dos etapas. El cuerpo principal a comienzos del siglo XVII y a finales del mismo la logia cuya galería constituía otro excelente mirador, desde el cual, al igual que ocurría con el balcón de San Pablo, se podía contemplar los aconteceres importantes que ocurrían en la plaza del mercado. El aspecto que presenta hoy el edificio proviene de finales del siglo XVII, cuando los obetenses se vieron obligados a eliminar la segunda galería ante la amenaza de un eminente derrumbe. La fachada existente en la actualidad constituye un espacio emblemático y abierto a la plaza del mercado. Estas obras fueron ejecutadas por el maestro don Manuel del Álamo y consistían en añadir a la actual fachada un segundo cuerpo o alquería superior. Para reformar la fachada, que se encuentra flaqueada por dos grandes pilastras, se hicieron los dos pilares, extremos o machones laterales, en cuyo hértice superior son instaladas dos hornacinas, que albergan sendas a imágenes de los patronos de la ciudad, San Miguel y San Juan de la Cruz, patrón y copatrón de nuestra ciudad. Bajo ellos se encuentran los escudos de la ciudad con los leones afrontados. El edificio a juicio de Chueca Goita queda concebido como una doble logia por influencia notable de los edificios comunales italianos, influencia que en España se hace particularmente propicia en Aragón, Levante y Andalucía. Nos disponemos ahora a ver la galería inferior. Esta nos presenta tres arcos de medio punto, muy estelizados al estar sustentados por dobles columnas lisas sobre plinto, con capiteles corintios en el centro y sobre medias columnas los arcos que dan a los machones. La pared interior, pilastras molduradas con capiteles también corintios. Estos vanos se corresponden con la primera y segunda planta del edificio. Se cubre con bóvedas vaídas, siguiendo una costumbre estilística comarca, reforzadas por tirantes de hierro. Dada la fragilidad muy andaluza de los sistemas sustentantes, las bóvedas que lo cubren hubieran provocado peligrosos empujes, de no ser por la utilización del recurso de los tirantes de hierro aparente. Caso rarísimo en España, que una vez más se pone en relación el edificio con formas y procedimientos italianos. Es un gran porche el que vemos en esta planta baja. No olvidemos que en su costado lateral existió otro idéntico. Está constituido en fachada por tres elegantísimos arcos que descansan sobre parejas de columnas corintias. De las antiguas bóvedas, Mala Principal aún conserva su disposición original, de tres arcos apeados en columnas pareadas corintias, que es un orden arquitectónico viejo que tiene el capité adornado con hojas de acanto. De cada pilastra surge perpendicularmente el arranque de un arco que habría de servir para sustentar unos soportales, finalmente solo realizados en esta fachada que estamos viendo, con arcos de medio punto y bóvedas bairas, descansando sobre los mudos perimetrales y al exterior sobre columnas pareadas sobre plinto, en el centro y sobre dos gruesos contrafuertes en los laterales, a los que se adosa una pilastra semejante a la ya comentada y una columna adosada de las mismas características que las centrales. Seguimos contemplando la fachada y ahora hablaremos de su parte alta, así como de los machones que tiene en los laterales. Sobre la logia inferior, la superior en forma de galería, se desarrolla en seis arcos de medio punto, apoyados sobre columnas en las que se alternan las pareadas y las encillas, con capiteles cónicos, con juiciosa distribución de las columnillas sustentantes, simple o apareadas según correspondencia con los arcos y soportales del piso inferior. Esta galería es de finales del siglo XVII, así que vemos como abre sus airosos porches y es balconada a la Plaza del Mercado, antigua Plaza Mayor, centro principal de la vida ciudadana en el Renacimiento. Esta galería abierta a la Plaza del Mercado, lugar donde históricamente han transcurrido todos los acontecimientos de carácter público, cumplía la doble función de balcón para que los miembros del consejo asistieran a las celebraciones y de lugar de encuentro ciudadano, bajo cubierto, siguiendo la disposición de toda la plaza que se encontraba porticada. Pero también ahora se ignora si el miradoz que hoy se asoma a la Plaza del Mercado, sobre la alcada inferior ya descrita, llega a construirse en estos años como podría deducirse de los acuerdos anteriores, o se realiza en 1680, según reza la inscripción que recorre todo el friso, de la alcada inferior. Estas letras que estamos viendo, y dicen siendo alcalde mayor don José Afán de Rivera y mayordomo don Rodrigo de Molina, caballeros 24 de esta ciudad de Úbeda, año 1680. Porque esta fecha solo podría hacer referencia a la realización de las dos hornacinas que coronan los contrafuertes de Almas Alcada, en las que se ubica San Miguel y San Juan de la Cruz, patrón y copatrón de la ciudad. En su estado actual, la fachada está compuesta de dos órdenes de arcos moldurados de medio punto, situados entre dos machones lisos que ostentan el escudo de la ciudad cada uno de ellos, en la parte antigua, y el de la nueva, senda hornacida, sobre pilastras en las que están San Miguel en la derecha, que vamos a comentar, la escultura que tratamos del alcánge, posee tres atributos, la lanza, signo de su lucha, victoriosa contra Lucifer, una diadema decorada, con una cruz central, que muestra su condición de príncipe de los ejércitos, y la balanza lo identifica como el que defiende y acompaña el alma a la hora de su muerte. En este sitio se encuentra aquí, porque resulta que es el patrón de nuestra ciudad. Bajo los pies de la imagen del santo, y sujeto a la altura del cuello, por el extremo puntiagudo de la lanza, se sitúa la imagen de Luzbert, el ángel caído. Según la opinión del restaurador de la imagen, la factura de la ciudad de escultura, es de un siglo anterior a la construcción de la galería alta, de las antiguas casas del consejo, es decir, del siglo XVI. Es de sospechar que al no haber suficiente recursos económicos, el cabildo municipal se inquinó en escoger la imagen de otro lugar de la ciudad, o que fuera donada por alguna congregación religiosa al consejo municipal. Por último, es de mucho suponer que la imagen fuera realizada por prestigiosos escultores renacentistas como Esteban Jamete o Lorenzo Blochio, entre otros. En el otro machón de la izquierda tenemos la imagen de San Juan de la Cruz, que no era tal, sino que estaba la imagen del santo dominico Jacinto, porque cuando en 1674 Juan de Yepes San Juan de la Cruz es programado como patrón de la ciudad, el cabildo municipal acordaba hacer una imagen del mismo para colocarla en esta almacina, pero al no haber suficientes recursos económicos, se optó en transformar la imagen de un santo por otro. El cantero solventó el problema poniendo la mano del bienaventurado San Jacinto, una cruz. Seguimos comentando algunos detalles de San Miguel. En el mes de marzo de 2002, la pierna de la imagen no pudo aguantar más. Se desmoronó, cayendo desde su onacina. En albris de 2003 se hace una propuesta para que el maestro locas cantero y altesano José Muñoz Muros sea el encargado de restaurar tan bella imagen. Ya el 23 de septiembre de 2011, el ayuntamiento de Úbeda procedió a la ubicación de la imagen de San Miguel Alcángel, que históricamente presidía la onacina de la fachada. De esta forma se ha dado respuesta a la grande demanda de los ciudadanos por que la imagen fuera colocada en su sitio tras la restauración. Fue en víspera de la fiesta de San Miguel, cuando volvió a recuperar su espacio tradicional y despertando el interés de los vetenses tras varios años de cautividad por el ayuntamiento. También debemos decir que en junio de 2012 se propuso actuar en las cubiertas y humedades del Conservatorio Hoy de Música Antigua Casa Consistorial.